Este video es muy chido. Vamos a ver esto. Este me lo compró mi papá. Un jueguito. Ahora sí, vamos a verlo. ¡Guau! ¡Sí sirve! ¡Sí sirve! A ver, vamos a picarla acá. ¡Voy! ¡Voy! ¡A ganar amigos! Ok, acá. Digo acá. Y acá y acá. 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 Acá y acá. Sí, sí. Así ganó. Solo me falta como dos. Dos más ya. No, no, no. A ver amigos. Este video no se terminará por lo chilo. Solo me falta una más, yo creo. Me falta una más. ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Fallé! Papá, solo me quedan dos vidas. Ya casi. Ya casi ganó. Solo una más. Una más. Sí, ya casi. Ya casi, ya casi. Ya casi. Solo me faltan esos dos más. Ya casi paso el nivel. Lo pasé. Lo pasé. Amigos, lo pasé. Lo pasé. Lo pasé. Lo pasé. Lo pasé. Oh, qué chilo. Lo tiraron. Ok, amigos. Este video fue muy chilo. Muy chilo este día. Y vamos a ver este video antes. Adiós. Y me llamo Eric. Y vean mis videos en este canal. Adiós.